Perter, pertero, en todas las puestas del sol. Palacio de Encanto, el Pilar Tartillo. Arrolla coñando la huelga del río. Allí el nido frío tiene el vertero. Perter, pertero, en todas las puestas del sol. La última brisa es suspiradora, es un rojo iriso alpino que llora. Vaga y lenta hora nuestra, vertero. Perter, pertero, en todas las puestas del sol. Soledad y calma, silencio y grandeza. Perter, pertero, en todas las puestas del sol. 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 Algo es lo vento, verde, vertero, verde, vertero, en toda la cuesta del sol. Gracias por ver el video.